Le pido, por favor, que se tranquilice. No, no me puedo tranquilizar. Hace mucho tiempo que tengo a mi hijo quadriplejo. Tranquilícese, señora. Y se le ocurre por la cabeza hacerlo matar. Dios solamente tiene ese poder. Usted no entiende nada. Córrase, señora. Se puede correr, por favor. No, si no me va a matar a mí también. Yo no la voy a matar, señora. Córrase, por favor. Basura. Y le pido que se tranquilice. Basura.